Gloria a Dios, Aleluya, Santo es tu nombre Señor Gloria a Dios, Aleluya, Santo es tu nombre Señor Gloria a Dios, Aleluya, Santo es tu nombre Señor Gloria a Dios, Aleluya, Santo es tu nombre Señor Gloria a Dios, Aleluya, Santo es tu nombre Señor Gloria a Dios, Aleluya, Santo es tu nombre Señor Gloria a Dios, Aleluya, Santo es tu nombre Señor Gloria a Dios, Aleluya, Santo es tu nombre Señor Gloria a Dios, Aleluya, Santo es tu nombre Señor Gloria a Dios, Aleluya, Santo es tu nombre Señor Gloria a Dios, Aleluya, Santo es tu nombre Señor Gloria a Dios, Aleluya, Santo es tu nombre Señor ¡Vamos! 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 Porque tú me has prometido que siempre estaré contigo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Estoy creando de mí, que estarías conmigo hasta terminar. ¡Gracias!